En lo que era la feria del libro, que en esta ocasión se va a convertir en la fiesta del libro. Y explico por qué. Hace años estamos teniendo bastantes problemas para conseguir editoriales que vengan a montar las famosas carpas, tiendas que se montaban antiguamente en el paseo. La crisis no es algo que afecte a algunas empresas, sino que está afectando a todo el mundo. Y las editoriales dicen que pierden dinero cada vez que montan una feria de este tipo. Por lo tanto, el año pasado, como ustedes saben, la feria del libro tuvo lugar en frente del ayuntamiento, sobre el parking. Se pusieron unas pocas carpas, como pudimos, porque ninguna editorial quiso venir. Y salió de la manera más digna que se pudo, pero obviamente no fue lo que todo el mundo hubiésemos deseado. Por lo tanto, para que este año no pase lo mismo, hemos decidido sumarnos a la festividad del Día Internacional del Libro, haciendo una serie de actividades en torno a esta fecha, que se va a llamar Fiesta del Libro. Y la programación es la que sigue. Del día 22 al 30 de abril se van a realizar una serie de actividades conjuntas con otras entidades y gente que ha querido participar. Del 22 al 30 de abril, de 10 de la mañana a 9 de la noche, se hará la lectura continuada del Quijote, que, como todos ustedes saben, se lleva haciendo hace ya varios años. Y será en la Biblioteca Municipal. Del 22 al 30 de abril, también de 10 a 9, en horario de apertura de la biblioteca, vamos a hacer una campaña que se llama Campaña Hambre de Cultura, para que nadie se quede sin comer ni leer. Se van a cambiar libros por alimentos y esto lo vamos a hacer en colaboración con Caritas Interparroquial. También será en la Biblioteca Municipal el espacio donde se va a hacer este tipo de actividad. El 22 de abril, a las 10 menos 10 de la mañana, la inauguración de la Fiesta del Libro, que será inaugurada por el alcalde de la ciudad, don Juan Fernández Gutiérrez. El día 23, que es el Día Internacional del Libro, vamos a aprovechar que es el 80 aniversario de la muerte de don Antonio Machado y se hará una actividad llamada Antonio Machado en Memoriam, que se va a entregar por el servicio de préstamo bibliográfico, una serie de ejemplares de Caminante No Hay Camino. También se hará en la Biblioteca Municipal. El mismo día, 23 de abril, de 10 a 2 de la tarde, vamos a hacer una actividad que se llama Cuentos de Alrededor con la Asociación Mundo Acoge. Será en la Biblioteca Municipal y también se va a hacer una actuación en el Teatro Cervantes por parte de esta asociación. El mismo día, Cuentos con Música, será en la librería Entre Libros, que tengo que agradecerles que siempre, todos los años, están colaborando con nosotros y allí van a hacer una actividad muy bonita. Van a realizar cuentos con música, con artistas que van a ir a cantar en ese día. El día 24 de abril va a haber una actividad preciosa, maravillosa, que se llama Las Mujeres de Al-Ándalus, la otra cara de la poesía. Va a ser un recital teatralizado. Vamos a colaborar con el Centro de Estudios Linarenses y con algunas mujeres de los grupos de lectura. Es un guión de Eduardo Rubio, será en la Biblioteca Municipal y la verdad es que vamos a convertir en la biblioteca, no quiero dar muchas pistas, pero va a haber un ambiente bastante bonito, muy hermoso ese día en la biblioteca. Yo espero que nadie se lo pierda porque va a ser, como digo, algo muy bonito. El día 25 de abril, a las 5 y media, un teatro de títeres para los más pequeños, El Ruiseñor y el Emperador de la China. Es una obra de Eucarino Trapisonda y será también en la Biblioteca Municipal. El 25 de abril, a las 7 y media de la tarde, se va a homenajear a Antonio Machado en el Teatro Cervantes con la obra Caminante No Hay Camino, en colaboración con el colectivo Poesía, Música e Imagen y la librería Entre Libros. Este teatro va a estar coordinado con Alfredo Márquez y, bueno, ya saben ustedes que todos los años estos colectivos hacen homenaje a poetas andaluces. El año pasado le tocó a Miguel Hernández y este año le tocará a don Antonio Machado. El día 26 de abril, a las 9 de la noche, el 22º concurso, Premio de Relato Entre Libros. Presentación del libro Un Encuentro Fugaz y Fallo del Jurado de la edición 2019. Será, como he dicho antes, con la librería Entre Libros. El 27 de abril, de 10 a 12 horas, The Treasure Island and the Little Pirates. The Cultural English Center. Será también una lectura de cuentos y también se hará en la biblioteca municipal. Y el día 30 de abril, a las 2 horas, clausuraremos esta fiesta del libro con la escritora linarense Fanny Rubio, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que estará con nosotros, como todos los años, para poner fin a esta fiesta. Gracias. 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 Gracias.